Y así es la vida, toda la amor, cuando lo salen toda la luna Buenos días, buenas tardes o buenas noches, que cuando ustedes nos escuchen nos parecerá bien porque desde luego lo que hay que hacer es escuchar para aprender lo que está pasando en conflictos en nuestra tierra aquí en Andalucía que desde Onda Barricada se lo vamos a presentar en la medida de nuestras posibilidades que las aprovechamos muy bien a través de esta videoconferencia para poder hacer nuestro trabajo que es el de informar Y para ello tenemos a nuestra compañera que ya todos la conocéis, que es nuestra amiga Leo Muy buenas Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bien Espero que os guste el programa de hoy que estamos dando mucha caña Vale, y tenemos a una invitada de excepción, una amiga desde la Carolina A nuestra amiga Lola, que algunos la conocerán por sus primeros tiempos aquí en esta radio Muy buenas Lola, ¿cómo os llamáis los que sois de la Carolina? Carolinense Muy buenas, amiga Carolinense En este caso, Carolinensa Carolinensa, muy buena amiga Carolinensa Pues nada, aquí hemos venido porque se nos ha planteado Resulta que vienen aquí a nuestros teléfonos y nos empiezan a llegar noticias De que se está montando o que ya está montada una huelga Y queremos hablar de esa huelga Porque pensamos que después de todos los ERTE y todo lo que está pasando Bueno, pues hay que dar información de empresas que Parece que quieren un poquito incumplir con esto que se comprometieron Hoy no vamos a despedir, por favor, danos todo el dinero Y ahora cuando ha pasado el tiempo Bueno, pues ahora vamos a despedir porque somos así de majos Y entonces tenemos una empresa que se llama Condata De la que Lola es trabajadora y Lola además es miembro del comité Y nos va a explicar un poco Primero esta situación Y para empezar, lo primero que habría que explicar es Lola, ¿qué es Condata? Bueno, pues Condata es una empresa del sector del telemarketing ¿Vale? Cuando decimos Condata muchas veces nos cuesta hasta trabajo decirlo Porque antiguamente lo llamábamos Digitex Digitex lleva 16 años implantada en la Carolina Y esta empresa cambió de nombre, ¿no? Porque Condata, que es un fondo inversor Pues lo que hacen los fondos de inversores, ¿no? Van comprando empresas Fondo buitre, para quedar claro, una especie de fondo buitre, ¿no? Es un fondo inversor, el mayor del mundo Que encima cotiza en la bolsa de Nueva York Por lo cual, ahí hay chicha, ¿no? Y bueno, pues compró Digitex Y en el 2015 empezó a comprar otras empresas que estaban en quiebra Digitex, la verdad, que siempre hemos dado muy buen servicio En la Carolina hemos estado trabajando con Movistar Ha sido nuestro principal cliente Y la verdad Que nuestro trato hacia el cliente siempre ha sido excelente Las personas que trabajamos en Condata Siempre hemos destacado En este caso, cuando éramos Digitex, ¿no? Por el trato que se le da al cliente Y es por todos los años que hemos estado con Movistar También en este caso Bueno, pues lo que... Yendo al grano, ¿no? Que Condata compra lo que es una... Empieza a comprar empresas que están en quiebra Empieza a comprar Obertos Compran también Caxa También compran otra empresa en Cantabria Que también estaba con problemas, ¿no? Y claro, ellos van achacando de que la empresa tiene problemas En diciembre de este año La CGT, pues, ve movimientos raros Y entonces nuestra gente Que es que son... Que van siempre por delante ocho pueblos Le preguntan a la directora Que el primer director que había Se había ido y había comprado otra empresa Y le preguntan Que si ella sabía algo O que... Que pasaba con esto, ¿no? Que si el director había comprado otra empresa Que si se iba a llevar a los clientes Eso fue en diciembre Un 24 de diciembre No le contestaron, ¿no? Bueno, contestó a la calma, ¿no? Llamando a la calma Que aunque el director se vaya Pues en Digitech habíamos estado muchos años Sacando a flote muchísimos servicios Y que no necesitábamos al director En enero se fuga Ella a la otra empresa Y se fuga toda la dirección de la empresa Toda la dirección de la empresa Se fueron Pero entonces la sospecha de la CGT Era más que clara Y han montado su propia empresa, ¿no? Nosotros tenemos Bueno, no tememos Hemos comprobado ya Que se están llevando servicios Ellos, claro, eran los interlocutores Con los clientes Y se están llevando servicios El primero fue Endesa Que le hicieron una subrogación Nosotros trabajamos principalmente Con empresas energéticas Con la banca Y con las telecomunicaciones, ¿vale? En este caso las telecomunicaciones Se han quedado aparte Y no se ha tocado en ETH Pero en la banca Que son servicios esenciales, ¿no? Y servicios estratégicos, ¿no? Y la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues este fondo de inversor Claro, lo que quiere es rentabilidad Ellos dicen que ha habido una mala gestión Por las personas que se han ido, ¿vale? Pero también aquí hay lo que es un fondo de inversor Que lo que pretende es, pues, sacar más beneficio, ¿no? Tener números ¿Qué empresa de Sanacer? Pues nos presentan 451 despidos 451 despidos en una empresa a nivel estatal Y en el centro que yo represento Que la CGT tiene allí representación Bueno, tenemos en varios centros Pero al que yo ahora mismo represento Es el de la Carolina Y la Carolina afecta a 87 personas Sí, porque Lola Has comentado que lleva 16 años Esta empresa implantada en la Carolina Y a nivel local Hay muchos puestos de trabajo, ¿no? Sí, somos una de las empresas Estamos hablando de Jaén El Jaén, lo que es el trabajo Pues siempre estamos con el índice más alto de desempleo, ¿no? Y incluso había años que hemos sido de paro femenino Hemos sido el pueblo, ¿no? Lo que era la Carolina Hemos sido el pueblo con mayor paro femenino de España, ¿vale? Entonces, claro, el impacto que tiene 78, 87 personas, perdón Que vayan a la calle es importante Porque somos también la empresa más grande de la provincia de Jaén ¿Vale? Que somos 437 personas Y de muchos pueblos, ¿no? Porque viene gente de Linares Viene gente de Baile Viene gente de muchos pueblos de aquí alrededor De Vilche, Nava de San Juan Y claro, esto es un golpe muy grande para la provincia Porque ahora mismo, por ejemplo, en la Carolina Hay muy pocas empresas Que estén realmente dando empleo a los carolinenses En la Carolina y en Jaén en general, ¿no? En Jaén estamos olvidados De hecho, ya veis que hasta el ave nos bordea, ¿no? Entonces, Jaén estamos olvidados en todos los sentidos Aquí los planes de reindustrialización de la Nacional Cuarta Pues siempre se habla en todos sitios Pero nunca se dota de presupuesto para que se cumplan, ¿no? Lo que es ese plan de reindustrialización Todo el mundo se da golpe de pecho De que vamos a luchar por esto Y en papel lo dejan todo escrito Pero luego realmente, si no dota de presupuesto Este tipo de iniciativas, pues No sirve para nada, ¿no? Mi papel bojado Claro, pero esta empresa Tal y como lo cuentas, Lola Estamos viendo que en Jaén Tiene muchísima importancia Hay una serie de trabajadores Hombre, no es una empresa pequeña No es de las grandes, grandes empresas Que son de 2.000, 3.000 trabajadores Pero, hombre, el volumen de empleo que tiene allí Es bastante grande Pero, claro, estamos hablando Que en el global sí es mucho más grande Porque esto está implantado también En otras ciudades de... Aquí en España ¿En dónde tiene más implantación? ¿En qué otras ciudades está? ¿Y en qué volúmenes podemos estar hablando De trabajadores y trabajadoras? Condata es una multinacional, ¿vale? Nosotros estamos también fuera de España Pero aquí en España Somos 3.000... Uy... 3.000 trabajadores Y trabajadoras Y estamos en Cantabria En Castilla y León Estamos en Barcelona Estamos en Madrid En Aranda del Duero Estamos en Talavera de la Reina Estamos en Andalucía En Jaén En Granada Y Málaga ¿De todas? ¿La más grande es la Carolina? ¿O es más o menos lo que se usa? No, no es la más grande Cuando compraron Cantabria Era la más grande Siempre ha sido Santander Una de las más grandes Pero no La Carolina no es la más grande Pero... Santísimos despidos Entonces La afectación en porcentaje Sí es bastante más grande Que en otros sitios, ¿no? O sea que ahí... Eso es... Eso es llamativo Porque en todos los sitios Es una media más o menos De un 15%, ¿no? Pero la Carolina Tiene un 18%, ¿no? De impacto De los despidos En proporción de lo que es ¿Vale? Y... Claro Se están basando En que es ahí Donde está la sangría ¿No? Como yo digo De esto En los datos que hemos tenido Para despedir Ellos se van a basar En los datos Que hemos tenido Y que se han producido Desde el mes de enero Hasta el mes de mayo Del 2020 Cuando hemos pasado Por una pandemia mundial Cuando hemos estado Haciendo teletrabajo Con confinamiento Y es ahí Donde vemos El mayor problema ¿Por qué? Porque lo vemos Lo miramos Con perspectiva de género Si eso miramos Con perspectiva de género La que asumimos Los cuidados Somos nosotras Y es tan llamativo Que la primera semana Que empezamos Con el teletrabajo Nosotras En el telemarketing Es un trabajo Tan estresante Que cada hora Tenemos que parar ¿No? Y tener unas paradas visuales De hecho Yo trabajo Con jornada parcial Evidentemente Ya sabes Que las mujeres Asumimos las jornadas parciales Las reducciones de jornada Por guarda legal Y bueno Pues yo tengo Mi jornada parcial De seis horas Y de esas seis horas Tengo cincuenta minutos De descanso ¿No? Para que veas Que yo digo Descanso más que un arbañín ¿Cómo será mi trabajo De tres antes ¿No? Que descanso más que un arbañín Entonces Es llamativo Que en esa semana Nosotras El ochenta por ciento De las personas Que trabajábamos Que hacíamos teletrabajo Dejamos De tomarnos Nuestras paradas visuales Y de nuestro descanso Para nuestra salud laboral Para conciliar Y darle de comer A nuestros hijos Y al mediodía A las dos de la tarde Todo el mundo Se cogía al descanso Sus treinta Cuarenta O cincuenta O sesenta minutos Que le corresponde Para poder conciliar Para que veáis Que esto No nos afecta A todo el mundo Por igual No nos afecta A todo el mundo Por igual Además hay una cuestión Por cuestiones geográficas Estamos hablando De las Las otras bases Que tenéis Las otras empresas En las provincias Son en capitales De provincias O son también En pueblos Hay de todo Hay en pueblos La de León En pueblos Y la de La otra está Madrid Barcelona Y Es que no es lo mismo Tampoco Aparte de la brecha de género Que es muy importante Más ese apunte Yo creo que Lo volvamos a repetir Hay una brecha de género En este tema Y es importante Abordar Sería importante Abordarlo desde Una cuestión de género También hay importante Que La empresa Supongo que No te instalaría Nada en tu casa Sino que tú Te llevaste un ordenador O era tu ordenador De tu casa Con la instalación Que tuvieras En tu casa Con la rapidez De esa instalación Con que se cuelgue O no se cuelgue Esa instalación Y eso todo Influye también No es lo mismo Las instalaciones Que hay muchas veces En Madrid Que tienen más acceso A la fibra óptica En Barcelona En las grandes capitales Tienen acceso A la fibra óptica Que no tener que estar Prendiendo Que mi hija Está viendo la tele No sé qué En Netflix O cualquier cosa De estas Que me quita Ancho de banda Y que no puedo Atender bien al cliente Eso es estrés Eso es mala producción Y la culpa Y eso es un problema Geográfico Claro Hay muchas cosas Que la empresa Si lo que tiene en cuenta Claro A ellos le interesan Hacer números También yo creo Que ahí hay una cuestión Muy simple Aquí son menos gente En una ciudad A lo mejor son más gente Pueden ser más guerrilleros Menos guerrilleros No lo sé Eso es Nosotras somos guerrilleras Así que Da igual Pero nosotras somos guerrilleras Por nosotras y por todas Es decir Que nos da igual Que toquen a una de Barcelona O que la toquen de Madrid Que nosotras vamos a luchar Por todas Y eso lo tenemos claro Cuando digo nosotras Me refiero a las personas Que trabajamos en TGT O a las personas Porque te explico por qué Porque es que cuando Hablamos de nosotras O nos ha apoyado Por ejemplo Los movimientos feministas Quien todavía no tiene asumido O no sabe Lo que es el feminismo Se cree que vamos En contra de los hombres Y que nuestra lucha Es solamente por las mujeres Y yo siempre digo Que ya quisiera yo Que lucharan por los hombres Lo que yo lucho Por los hombres Entonces ya quisiera yo Vea muchas Luchar por los hombres Como yo soy capaz De luchar por un hombre Pero quien no conoce También comprendo Lo que es El no saber Y cuando tú hablas De feminismo Y de que te apoyan Los movimientos feministas Pues que se creen Que tú solamente Vas a defender A lo que las mujeres Pero Diego está muy bien Esto que has comentado Porque ese es un problema Ayer también Pero el lunes Sufrimos una caída De Con Yacel Y con Oran En la Carolina ¿No? Entonces Claro Eso no suele pasar En otros sitios Ni se va la luz En los pueblos Sí Pero en Madrid No se va la luz Nunca Entonces Claro A la brecha de género Hay que sumarle Lo que es la brecha Geográfica Bueno Lola Tenemos Unas huelgas Planificadas Y Cuéntanos Un poquito Pues mira Lo importante De todo esto Es que Hemos pasado A la acción directa Desde el minuto cero El comité de empresas Estamos muy unidos Eso Eso sí Aunque nosotras Siempre hemos tenido El miedo De Bueno pues Basándonos en la experiencia De que Vamos a luchar mucho Y luego al final Siempre los dos sindicatos Comisiones y UGT Van a firmar Como firmaron El convenio Cuando estábamos tan fuertes Con la lucha Y de todo Pero yo en este caso Es que incluso hasta dudo Que Comisiones y UGT Nos vayan a traicionar Una vez más Porque Mis compañeros Del comité de empresa De la Carolina Están súper fuertes Y súper convencidos De que el ERE No es legal Y no creo Que vayan a dejar Que desde arriba Que es lo que siempre lo hace Porque ellos luchan Desde abajo Y desde arriba Le hacen las cosas No creo que dejen Que desde arriba Le hagan las cosas Porque mis compañeros De estos dos sindicatos Están luchando Pero Como nosotras Como nosotras Y vamos Son fieras Y no lo van a permitir Entonces Hemos convocado Una serie de acciones El día 23 Y el día 24 de julio Vamos a hacer parones Vamos a empezar Con parones Y también Con una campaña En redes sociales ¿Vale? Vamos a empezar Con una campaña En redes sociales Porque Claro Como estamos Con teletrabajo Pues ahí Nos desconectamos La primer parón Que el día 23 Son de 2 horas El día 24 Serían de 3 horas Y luego ya empezamos Lo que es la huelga Tenemos huelga El día 27 De julio Y luego también El día 3 De julio De agosto Porque el ERE Se termina el día 8 De agosto ¿Vale? Entonces queremos presionar Todo lo que se pueda Y echar toda la carne En el asador Pero ya no solamente Bueno pues Haciendo lo que son Estas manifestaciones Lo que son las manifestaciones Las huelgas Los parones Y todo Sino que Hemos empezado A movilizarnos Para que toda la sociedad Esté comprometida Con el problema Y de momento En JAE Nosotros lo percibimos así Es que Toda la sociedad Desde la panadería Te dan apoyo Desde cualquier empresa Al Facebook nuestra Hasta los compañeros Los bomberos de Málaga Se han hecho eco De nuestra reivindicación Y el Ayuntamiento de Málaga Los bomberos de Málaga También apoyamos Las compañeras de Condata Y es un movimiento Así de presión Hemos llegado a hablar Con parlamentarios De la Junta Andalucía Con Podemos Con Adelante Andalucía Con el PSOE Con el PP Con Ciudadanos Estamos en contacto Con todo el mundo Pero es que vamos a ir A reunirnos Al Congreso de los Diputados El martes ¿Vale? Nos reunimos En el Congreso de los Diputados También Para exponernos Nuestro problema Lo primero Porque no consideramos Que haya causas Ni organizativas Ni económicas Ni de producción Y bueno Tú ya sabes La gente Que trabaja El CGT Son unas fieras Y cuanto más Leen la documentación Más las desmonta Nos quieren meter El asentismo Como causa De justificación De este ERE ¿No? Pero ellos nos meten Como asentismo Cuando tú Tu padre se te muere Y vas al entierro De tu padre Y te coge Que te pertenecen X días Que son derechos Laborales Remulnerados Ellos pretenden Que sea asentismo Para ellos El asentismo Es todo lo que nos Está sentado Cogiendo llamadas Si tú tienes Horas médicas Para llevar a tu hija Al médico Que de hecho Nosotras las tenemos Y mayoritariamente Las cogemos las mujeres Para llevar a nuestros hijos Al médico Esas horas médicas También Que es un derecho Que hemos luchado La clase trabajadora Para tenerlo Quieren contarlo Como asentismo Entonces claro Esto no se puede quedar así Y desde El gobierno Tiene que parar Los pies A estos fondos Inversores Que lo que pretende Es precarizar Mucho más Un sector Que ya está precarizado Y por eso Es feminizado Porque todos Los sectores precarios Son los feminizados Y si encima Pretende Tomar medidas Porque nos lo deja Muy claro Los informes Que dice Que nos manda La empresa Para justificar el ERE Deja muy claro Que aunque despidan A estas 451 personas La empresa Sigue teniendo pérdidas Y tendremos que ser Mucho más flexibles Y tomar Seguir tomando medidas Entonces Un ERE ¿Tú para qué haces? Para subsanar O para precarizar más Lo que pretenden Es explotarnos más Y Diego Y Leo Nosotras Trabajamos con llamadas Encoladas No se respetan Ni siquiera Los segundos Que hay entre Una llamada Y otra llamada Nuestras llamadas Son encoladas Una detrás de otra Cuando el convenio Dice que tienes que tener Uno segundo Entre llamada Y llamada Tenemos turnos rotativos Cuando eso no existe En el convenio Del telemarketing Cuando ninguna plataforma Tiene turnos rotativos En la Carolina Hay turnos rotativos Con lo perjudicial Que es eso Para la conciliación Familiar Y que encima Está dentro De los niveles De riesgo psicosociales Los turnos rotativos En la Carolina Hay turnos rotativos Desde hace años O sea que Yo por lo que Por lo que estoy Intuyendo Porque Claro Viendo que tenéis Ya muy Muy Actualizado Muy Tenéis ya en mente En marcha Toda esa maquinaria De huelga O sea que Estáis en lucha Estás comentando Que la gente Que desde el comité Se está yendo Se está yendo A una Que Hay un aviso Yo me quedo con ese aviso Espero que desde arriba No le Implanten Lo que tienen que firmar Que no será la primera vez Ni el primer sector Donde se hacen Bueno Esperemos Y de hecho Ya lo decimos Porque si pasa Nosotros ya lo habríamos anunciado Si no pasa Perfecto Pero si pasa Oye Nos estarían dando la razón Que nos la quiten ¿Sabes? Que estén luchando Y que nos la quiten Hombre En el convenio En el convenio Cuando nos vendieron En el artículo pone 18 liberados Para los firmantes Del convenio 10 para comisión obrera Y 8 para UGT Pero aquí Yo no creo Que quieran Despidos por 45 días Para los de UGT Y despidos Yo creo que Aquí no Yo confío que no Yo estoy segura De que no Y no Y no porque Por lo que representan ellos Sino por lo que son ellos Por lo que son mis compañeros Aquí Yo creo Vamos casi seguro De que no van a firmar Despidos Para quedarnos con más deuda Claro A mí me interesa De todo esto Y será la última La segunda Que yo Por lo menos Te voy a hacer Porque yo veo el tiempo Voy controlando un poco el tiempo Pero a mí me interesa Una parte Que Esa parte personal Del trabajador Y la trabajadora Es decir ¿Cuál es la realidad? Tú entras a trabajar allí Porque claro Es que es curioso Tú hablas De las llamadas encoladas Que realmente Tienes que El que no lo domina Tiene que pensar Oye ¿Y a qué nos estamos refiriendo Con llamadas encoladas? Pero ¿Cuál es el día a día? O sea Tú entras Y tú te encuentras Ante un trabajo Ficharás Llegarás ¿Y qué es lo que tú haces allí? ¿Y qué es lo que pretenden que se haga? ¿Cuál es lo que tú haces ahora mismo? ¿Y dónde ves tú Que con todas estas medidas Os quieren llevar? Para que Sobre todo Los ciudadanos y las ciudadanas Que sean de ahí de la Carolina O de cerca O de fuera Que quieran ir a apoyar Esas manifestaciones Que han dicho Que las vais a ver En el texto Que siempre colgamos al lado Pondremos las manifestaciones Y el cartel Para que todo el mundo Que queráis Podáis ir ¿Vale? Y ahora después Antes del final Seguramente Lola Nos la volverá a repetir Bueno pues Para que todo el mundo sepa En qué consiste Precarizar el empleo Que ya parece que está Precarizado per se ¿Cómo es vuestro Vuestro presente? ¿Y a dónde os lleva? Nuestro presente Ahora mismo Hemos estado yendo A nuestra plataforma Es verdad que Tenemos una llamada Detrás de otra Nos hemos dado calor Hemos aprendido Nos hemos formado Yo me he formado Con mis compañeras ¿No? Yo me acuerdo A mi compañera Que ya está a punto De jubilarse Cati Que me decía A la hora de hablar A la hora de yo Coger llamadas Me decía Va despacio Va despacio O me decía Habla así Dile esto Yo he aprendido De mis compañeras Del contacto humano Es un trabajo Que donde El diazepam Está encima De la mesa De trabajo La tila Está en los desayunos Porque es un trabajo Muy estresante Es un trabajo Que tiene muchísimo estrés Pero yo Cuando he estado trabajando Nada más que mirar Para el lado Y mi compañera Me ha visto Los ojos nublados De que ya no podía más Yo he tenido el calor De mi compañera O de mi compañero Siempre al lado Para que me diga Lola que no pasa nada No le hagas caso Porque claro La gente cuando no te ve la cara Falta al respeto Y están cansados De que lo llamemos Y lo llamemos Porque nosotros A veces que tenemos que llamar Porque la base de datos Hay que darle tantas vueltas Que tres, cuatro y cinco veces Porque si no hay base de datos Pues venga vueltas Venga vueltas Y al cliente Evidentemente Los molestamos Y nos faltan al respeto Y cuando tú Tienes una llamada Otra Otra y otra Pues te hiere Porque eres un ser humano Pero siempre tienes al lado A tus compañeras Y a tus compañeros Para decirte Lola venga Que no pasa nada Que esto ¿Qué pasa ahora? Que se implanta el teletrabajo Que estamos en nuestras casas Que cuando tienes una mala llamada Tú no tienes a tu compañera Para decirte ¿Qué te pasa? Oye ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te pasa a esos ojos? Oye tú A ver qué te pasa No tienes esa compañera Que todos los días Las tiene ahí Cuando tú dices ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago yo con esta llamada? Pues no tiene alguien Que te diga Haberle dicho esto Si tú le dices esto 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 Pues lo argumentas Con esto Y eso Se te hace En la plataforma Con el calor humano Tenemos el teletrabajo Pero el problema Del teletrabajo Que estas empresas Lo que pretenden Es ser empresas Low cost Que cada día Paguen menos Y que lleguemos A trabajar directamente Para ello Es decir Que seamos autónomas ¿Vale? Que nosotras No estemos Organizadas Colectivamente Y el futuro De esto Es que tú Desde tu casa Sés autónoma Y ahí Si respetas horarios Si respetas descanso Es tu problema Porque vas a ir Por producción ¿Vale? Cuando ahora mismo Tenemos unas condiciones Laborales Unos derechos laborales Que dentro Que sea El sector más precario Pero Está todo regulado Tenemos nuestro Nivel Nuestra evaluación De riesgos psicosociales Nuestro ambiente Donde te sientas Todo eso Está controlado Pero sin embargo Cuando tú Ellos pretendan Hacer lo que Quieren hacer Y no es que yo lo diga Que lo quieren hacer Y yo sea Lola la pitonisa Que preveo Que sea esto Sino que en el informe Que nos han pasado En el informe Que ya nos han pasado Nos han dicho Que ya no se van a necesitar Tantas estructuras Las personas de estructuras Que son coordinadores No se van a necesitar Porque con la inteligencia artificial Y con la automatización De los procesos Ese mando intermedio Se lo van a quitar ¿Vale? Entonces va a ser El trato directo De la llamada Me entra Yo que soy La que vendo Vendo Y ya está Y se van a quitar Esa parte De ese personal Entonces Más que nunca Tenemos que estar Organizados colectivamente ¿Vale? Ahora más que nunca Es cuando tenemos Que estar Organizados Y luchando Organizados Todas las personas ¿Vale? Para que las que no Que no hablo en femenino Sino que hay lenguaje inclusivo Nosotras las de barba Nosotras las de barba Decimos que Bueno Diego Yo estoy acostumbrado a hablar contigo Y tú siempre hablas El lenguaje inclusivo ¿No? Y siempre dices Nosotras Pero mucha gente Se cree que solamente Hablo en femenino No Es el lenguaje inclusivo Y eso Que más que nunca Tenemos que estar Organizados Tenemos que estar Porque son muchos Lo que se está poniendo En juego Y eso es precarizar Eso es llegar hasta ese punto De ser tú la autónoma Y que te gestiones tú Que llegas a la negociación Individualizada Con el empresario Eso La negociación colectiva Es lo que nos hace fuertes La negociación individualizada Como el otro día Que vino ya Esmeralda Mingo Que es nuestra Nuestra nueva directora Y ya quería negociar Donde estábamos En la mesa de negociación Quería negociar Con la parte de estructura Es decir Más vale 33 días por año Que 20 días por año Ya es una negociación paralela Cuando tú ya entras ahí Y pierdes la negociación colectiva Pues por eso Esas cosas No las vamos a permitir Lola Pues estamos viendo En las redes sociales En televisión En muchos sitios Movimientos Que estáis movilizando De forma masiva Estáis gastando Mucha energía Y muchos recursos En parar esto Y hasta dónde Hasta dónde vais a llegar Pues mira En cuanto a recursos La CGT Tenemos los mejores Abogados Tenemos los mejores Economistas Y estamos acostumbrados A rodar En esta batalla Porque con la CGT No hay acuerdos Por detrás Y entonces Estamos acostumbrados A lucharlos Y entonces Ahí en recursos Pues todo Porque a nivel estatal Se está tratando Este conflicto No es lo mismo Que tú Sea un conflicto Que lo tengas Con el abogado De la Carolina O con el abogado De Madrid Y ahí tenemos Toda la carne En el asador Estamos Aprendiendo mucho Porque la CGT Cuando hablamos Hablamos de forma coral Y a mí me gusta mucho eso Porque cuando habla la CGT Hablamos todos Los que estamos en CGT Allí hablan Su asesor tal Su asesor cual Y la CGT Tiene una voz coral Donde hablamos Todos los que conformamos En la mesa Que está CGT Y tardemos Lo que tengamos Que tardan Eso es bonito ¿Por qué? Porque aprende ¿Por qué? Porque yo transmito Cuando yo le dije El otro día A la empresa ¿Qué pretendéis Hacer más con nosotras? ¿Cómo vais a precarizarnos Más si tenemos llamadas Una detrás de otra? ¿Cómo queréis Que seamos más precarias Con los turnos rotativos? ¿Qué más flexibles Queréis? Sois crueles Entonces Yo puedo decir Sois crueles con nosotras Porque lo estamos sufriendo Porque mis compañeras Que han pedido Turnos fijos de mañana Para conciliar Porque eso no te lo pides Para toda la vida Porque luego Cuando tu hijo sea grande Pues querrás Estar por las tardes Para estar tranquilica Estar frejita Allí trabajando ¿No? Pero cuando tú Tienes esa necesidad Y la empresa Te la deniega Que es un derecho Y encima Te lo estás negando Tú me estás explotando Entonces Decírselo eso A la empresa En la cara Pues claro Es que te da Entonces Ahí es poner la carne En el asador Con las personas Que realmente Estamos sufriendo eso ¿No? Entonces Por ahí Muy bien Estamos haciendo Pues yo que sé Es que el otro día Hablábamos hasta De huelga de hambre De lo que haga falta El caso Bueno a mí ahora Con el confinamiento La huelga de hambre Que incluso me viene bien ¿No? Y yo era la que decía Huelga de hambre Huelga de hambre Pero bueno Todavía no Ahí estamos ¿No? De que el comité de empresa Nos pongamos en huelga de hambre O un ayuno de 24 horas O algo Algo Hay que hacer algo Porque son 451 personas Que se van a la calle Porque esto no se queda aquí Porque es que la empresa En su informe Es que encima Lo repite 20 veces Es que en el informe Que ya me lo sé Pues yo que sé Como cuando iba a la escuela Te tenías que aprender Michu Pues Lo repite hasta la saciedad Que esto no se queda aquí Que esto va a ser Que vamos a tener que seguir Haciendo cosas Y ya no se puede hacer nada más No podemos Esplujarnos más Bueno pues Vamos a pararlo Estoy segura de que esto Al final Con el apoyo mutuo Que estamos recibiendo Y el trabajazo Que se está haciendo detrás Yo tengo mucha esperanza En que esto se pare Bueno pues como siempre Vamos a tomarnos Un minuto de reflexión Y pues si quieres Diego Empiezas tú Dejamos a Lola Que después nos comente Algo que se la haya quedado En el tintero Y ya termino yo Con alguna frase Porque eso de que Reflexiona Creo que lo tiene más Que reflexiona Porque tiene la idea Muy clara Bueno yo me quedo Me quedo con una palabra Que es riders Cuando los riders Son estas personas Que han perdido Todos sus derechos Son autónomos Que van con su mochilita Y te traen la comida Haya pandemia No la haya ¿Por qué? Porque dependen De salir ese día Jugándosela Para llevarte la comida Pues en este caso Yo lo que veo Es el futuro Que se está planificando aquí Que es un futuro rider Un futuro de Búscate la vida Del falso autónomo Como tiene muchas empresas Como tiene la telefónica Como tiene Muchos sitios Donde después de trabajar 12 horas A lo mejor no tienes Ni para pagar el autónomo Y sales en negativo En ese mes Entonces esto es terrible Es el futuro Que están plantando De muchas empresas De estas que No nos olvidemos Las empresas no tienen corazón Tienen una marca en cartera Están mirando El dinero ¿Cómo hago más dinero? Y en este caso En un bloque Con tantísimos Con tantísimos Trabajadores y trabajadoras ¿Qué les impide? Pues ahora Voy a contratar a 20 O voy a quitar a 30 Pero yo los contrato No, se contratan ellos Yo los tengo ahí Les pongo una plataforma digital Para que ellos se manejen Y hará que ellos Se busquen la vida Y con esto quiero decir Que nadie está libre Nadie Nadie se puede esconder Nadie se puede esconder Porque llegará un momento En que dirá Bueno, pues las personas Nominadas para salir Como en el Real Hermano Son Fulanito, Menganita Y Setanita Y Fulanita y Tatita Y son tal Y en ese momento Esas personas Se echarán las manos a la cabeza Y habrá alguna otra Que a lo mejor dice Bueno, yo no estoy ahí Pues yo mejor me voy a callar Para quedarme Bueno, la cosa esta Siempre suele pasar ¿Cuál es el problema? Cuando tú te crees Que si te separas un poco No te van a tocar Pero no va a ser así Porque al final Te van a tocar Pero no es lo mismo Luchar mil personas Que luchar 30 personas Pero es más Cuando todo el mundo Se haya ido Los que luchan Porque normalmente Suelen decir Pues vamos a quitar Esta fulanito Y la gente ya empieza A tener miedo Y empiezan Los bríos A perderse Cuando la gente Ya no quiera implicarse Porque Mejor que no me miran así Porque es lo que te han enseñado ¿Cuál es el gran problema? El gran problema Es que mirarás para un lado Estarás en tu casa Haciendo teletrabajo Nadie te dirá Ánimo Mirarás para el otro Y lo único que te quedará Es por lo menos Que sean 20 días Y que tarde un poquito más Y no habrá Ya no habrá lucha Por eso Es tan importante Que esta lucha Con nombre o sin nombre Se lleva adelante Para que Las que estáis ahí trabajando Y a mí me ha encantado Esa imagen que has dado Por eso quería Que la comentara Esa imagen Del compañerismo Que puedes sufrir al lado Porque todos recibimos llamadas Y nos puede molestar Más o menos Porque la hora Hay unas veces Que vaya Te la das Hora en que se llama Pero vamos Es un ordenador El que la hace Y muchas veces No te agrada La llamada Y vete al No sé qué Hay una discusión No se pasan buenos ratos Y lo has dicho muy bien No es lo mismo Tener una persona al lado Que no tenerla No es lo mismo Intentar Agradar En un trato A la hora De hablar con el personal Que sentirte mal Y ya no ser tan agradable Entonces Creo que para mantener eso Y para mantener Todo lo que estáis haciendo Ahí en la Carolina Y en el resto de España No nos olvidemos Lo hemos dicho En el resto de España Eso tiene que ser una lucha Que desde luego El onda barricada De luego va a estar ahí Y va a estar ahí Apoyando en lo que os haga falta Como CGT Indudablemente Ya creo que se está haciendo Pero algunos y algunas Estaremos también ahí Dando toda la carne En el asador Como has dicho Y haciendo lo que haga falta Y animaros Y me encanta verte la sonrisa Con que dices las cosas Porque demuestra ilusión Y la ilusión En la lucha Es lo más importante Así que ánimo Me quedo con que Espero y tengo la esperanza De que no os convirtáis En rider Porque os lo vais a ganar Vais a luchar Así que nada Amiga A la lucha Y a las barricadas Que es lo que Que es lo que se merece Esa empresa Aprender Que en las barricadas Somos capaces de luchar Bueno Lola Pues tú nos dirás Que Se te ha quedado algo En el tintero Sí Yo Que a las barricadas Que a las barricadas Porque estamos Todo el comité Unió Porque esta gente Va a decirle a los suyos Que no firmen Donde no hay causa Y no van a firmar Donde no hay causa Y aunque lo firmaran Lo vamos a tumbar Lo vamos a tumbar Porque no hay causa Ni organizativa Ni productiva Ni económica Lo vamos a tumbar Porque aquí hay gente Con ganas de trabajar Porque hemos sido siempre Con Data Una de las mejores empresas Para sus proveedores Y vamos a seguir siéndolo Es que vamos a seguir siéndolo Porque el trabajo Tenemos de sobra Y vamos a seguir siéndolo Pero con nuestros derechos laborales No vamos a precarizar Lo que es el trabajo Unidad Unidad para todo el mundo Porque Si nos tocan a una Nos tocan a todas También Solo unidad Con las compañeras Que la están presionando Porque yo sé Que hay gente Que la están presionando Y lo están pasando mal Que da igual Que nosotras estamos con vosotras Que si os presionan Bueno pues Vamos a hacerle ver Que luego Como vais a salir A liderar cualquier equipo Cuando no habéis estado Con vuestro equipo En la lucha Que no pueden poner Esa carga encima Que os dejen tranquila Que os dejen tranquila Ejerced vuestro derecho A huelga Que es un derecho A ir a la huelga Igual que es un derecho En no hacer la huelga ¿No? Quien vea que esto es Una causa justa Evidentemente Tiene su derecho A no hacer la huelga Si considera que esto es justo Pero tenemos al pueblo Con nosotras Tenemos al gobierno Con nosotras Tenemos A todo el mundo Todo el mundo No ve causa Y tenemos los mejores abogados Desmontando esto Tenemos los mejores abogados Entonces Unidad Lucha Que todo a una Que no se dejen pisar Que aquí vamos a estar Para apoyarnos Entre todas Y nada Que nos vemos en las calles Nos vemos en las calles Bueno pues Yo aparte de ser Entrevistadora hoy También soy afectada Trabajo con Lola Y la verdad que Es duro Es que Es una segunda familia Llevamos 16 años Trabajando juntas Creo que hemos echado Muchas veces más horas Allí que nuestras casas Nos conocemos Todas las plataformas Pues desde hace 16 años Como hemos dicho Y entonces No es solo Algo Que esté afectando Como un ERE Como que despiden gente Es que Están separando gente Personas que llevamos Siendo amigas Muchos años Y compañeras de trabajo Es el momento De estar todas unidas Y como dice Lola Es verdad Que puedan haber Algún tipo de Represión O forma de Presionar Vamos todas Una Porque estamos todas En el mismo En el mismo saco Y como Estás diciendo Para las empresas Somos números Y vamos a dejar De ser números Somos personas Y vamos a luchar Todas una Y vamos a demostrar Que esto se puede Y que con la fuerza La unidad Se consigue Porque lo hemos hecho Otras veces Así que CGT Lo ha conseguido Ha volcado Bastante ERE Ya Que tenemos Una persona Armando Que ha echado Cuatro EREs Adelante Pero que CGT Ha echado Muchos más Para atrás La audiencia La audiencia Nacional Entonces vamos a ver Pulso Pues Luchando entre todas Yo creo que si somos Fuertes Y seguimos en la lucha Y animo a secundar La huelga Los parones Que tengo mucha esperanza En que se va a secundar Y con un porcentaje Muy alto De De trabajadoras Y trabajadores Y veremos Mañana Si la mesa De negociación Y el estadio Futuro Si nos va cambiando Un poquito más El tono De De las reuniones Bueno pues Muchas gracias Lola Muchas gracias Diego A vosotras Nos vemos en las calles Pues nada Hasta luego Y a la barricada A la barricada ¡Y a todos ellos! ¡De todos modos! ¡Y a cobalt probos! ¡Y a cobalt probos! ¡Y a cobalt probos!